Se está armando un escándalo entre ciertos países, porque a Rusia se le querró mandar un misil para destruir a uno de sus viejos satélites que estaba ahí flotando en el espacio. Mandó el misil, no le avisó a nadie, y al destruir ese viejo satélite, son como mil quinientos pedacitos del satélite volando. En todos los astronautas, astronautas, como los quieran llamar ustedes, que están en la estación del espacio, la estación internacional del espacio, se tuvieron que meter en unas cápsulas especiales para que si la estación internacional resultaba muy dañada por estos fragmentos del satélite que fue soviético, pues pudieran salir y regresar a la Tierra. Rusia no le avisó a nadie, Estados Unidos, todo el mundo está protestando, y ojo, en la estación espacial había dos rusos dentro de los siete astronautas que hay ahí, y Rusia dice, no, no pasa nada, y esto es muy interesante porque es una muestra de cómo el espacio ya también es un nuevo escenario para la, pues para la vericosidad que tenían los seres humanos, mi querido Marco. Marco, así es, a veces creemos que el espacio es esa ciencia ficción, algo muy lejano, pero hay una muy buena similitud, si pudiéramos agarrar un coche y hacerlo que, conducir hacia arriba, son cien kilómetros los que nos diferencian o nos separan, y se podría recorrer en una hora esa distancia, así que el espacio es más próximo de lo que queremos, y cada día se complica más, porque a los usos de comunicaciones militares, ahora están los usos recreativos, como estos vuelos que están ofreciendo a gente común y corriente para que vaya por la módica. No, la gente común y corriente no. La gente común y corriente no. La gente común y corriente no. No, eso no es ser común y corriente. Bueno, me refiero que no requiere una especialidad, o sea, no es astronauta, o sea, requiere mucha lana. 450 mil dólares y ponerse en la lista. Por eso, dentro de este caos, que se está preocupando porque podría tener repercusiones muy grandes, podría romper el orden desde el punto de vista militar, pero también los desechos, como este caso que planteaste tú, Eduardo, podría causar daños catastróficos, hace la necesidad de hacer un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Recordemos que el que actualmente está vigente se hizo hace 40 años, que era el Tratado de Espacio Ultraterrestre en 1997. Por eso se formó un grupo de Naciones Unidas de alto nivel para buscar estas nuevas normas de comportamiento para poner orden en el espacio, si no nos va a afectar de forma dramática en la Tierra. Pero ya hay diferentes posiciones. Por ejemplo, los rusos y los chinos dicen lo que tenemos que controlar es la carrera armamentista, que no haya armas en el espacio. A ver, son unos mentirosos, ya lo demostró. A ver, Rusia lo acaba de mostrar con su misil antisatélites y China lo está demostrando con su misil suprasónico, no sé qué, que no va a poder detectar un solo radar. Así es, lo que están haciendo es que ellos ya llegaron, ya están ahí, no quieren competencia. Por eso, paren, por favor, la carrera armamentista en el espacio, porque yo soy líder ya ahí arriba, ¿no? Por otro lado, las organizaciones y grupos civiles están buscando que haya control de armas. Quieren saber qué hay ahí arriba y qué preocupaciones tienen. Pero también hay otras preocupaciones adicionales, las tecnologías de doble uso, que tienen un uso de carácter civil, como el caso de los satélites de comunicaciones, pero que también son usados para operaciones militares. El 80% de las capacidades de estos satélites de comunicaciones los contratan las diferentes industrias militares de los países. Entonces, eventualmente, en una operación táctica militar, podrían echarse uno de estos satélites y podrían poner en caos todo el tráfico aéreo del mundo entero, ¿no? Así que es muy necesario y es urgente que tengamos la capacidad de llegar a un nuevo orden, porque si esto no se controla, lo de arriba nos va a pegar abajo. ¿Sabes cuándo lo van a controlar? ¿Qué papel juega México en esta discusión sobre el espacio, Marco? Debería ser parte de la agenda del Consejo de Seguridad, porque tiene que ver con seguridad de diferentes tipos. Seguridad militar, seguridad inclusive física y civil, porque estos desechos no se puede dimensionar qué causa, qué cantidad de daño podrían causar. ¿Pero qué papel debe jugar México? Pues debe de liderar y debería de incluir en la agenda y apoyar este grupo de alto nivel. ¿Liderar con base en qué? México no es ni una potencia, ni... México no pinta dentro lo que hace el país. Tiene la presidencia del Consejo, tiene la presidencia del Consejo. La presidencia del Consejo se le acaba en 13 días. Pues la tienen que aprovechar, que le apuren. El Consejo se lo repartieron cinco países y después, por ser muy amables, metieron a otros cinco que ahí están de manera provisional para decir que se democratizó el Consejo de Seguridad. Y la verdad, son cinco países que cualquiera de ellos que diga no, no pasa nada. A eso se atoran todas las decisiones. A ver, Félix. Si no me falla la memoria, desde la época de Ronald Reagan, se empezó con esto de la Star Wars, que así le llamaron, y todos los satélites de defensa, que podría yo apostar que están desde antes de Ronald Reagan. No, fue un mito, ojo, ojo, ojo. Ronald Reagan empezó a anunciar tecnologías que a la hora de la hora se demostró no eran factibles, pero fue un buen discurso propagandístico que asustó a los soviéticos de la época y dijeron, nosotros no podemos competir contra lo que está diciendo Ronald Reagan. Pero con el tiempo se demostró que ni Ronald Reagan se la creyó, mi querido Félix. Pero al momento, vaya, desde entonces se habla de eso, y lo que pasa es que hoy existe la tecnología, no solo para que Estados Unidos y Rusia. ¿Tú crees que los chinos también andan viendo qué ponen en el espacio? Bueno, los chinos ya están jugando el juego, son China, la Unión Soviética, bueno, Rusia, que no tiene mucho dinero, hay que decirlo, y Estados Unidos. Esto va a ser entre Estados Unidos y China, y Rusia se va a poner de, se le va a pegar a China para ver qué saca, ¿o no, Marco? Totalmente, esta es una versión espacial de la lucha tecnológica que tienen Estados Unidos y China. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.